... Bueno, he visto que le has comentado a mis compañeros que ya has disfrutado de la película y aún así repites otra vez... Por supuestísimo que repito... ...que es lo que te ha enganchado de la película que te hace volver a verla, yo de hecho la he visto y también repetiría, ¿qué es lo que personalmente a ti te ha enganchado más? Es que es de estas películas que tienen algo mágico donde confluyen esa serie de ingredientes, que es por un lado la historia, ya no el guión, sino la historia real que se transforma en un guión precioso contado de una manera exquisita con ese punto de realismo, de drama, pero también de comedia, pero muy fina y con unos actores que están todos... Es como... Es otra liga, ¿no? Yo la verdad que me emocioné muchísimo y que tengo muchas ganas de volver a verla. Además del gran trabajo que ha hecho el director y los actores, obviamente, ¿crees que el hecho de que sea una historia real va a captar más la atención y la sensibilidad de las personas? ¿Por el hecho de ser una historia real? Hombre, yo creo que eso siempre como que, por alguna extraña razón, toca más, ¿no? El pensar que eso realmente ha pasado, a mí por lo menos me pasa, cuando de repente veo una película y es como, no, basada en hechos reales, dices, ala, en serio, ¿no? Como que, no sé por qué, pero a mí me pasa y espero que sí. Claro, es una historia real y es una historia real... Esta es la historia de Ramón, pero la historia de Ramón es la de muchísima gente. Entonces, bueno, ojalá, ojalá que llegue a la gente porque creo que es una historia muy necesaria. Lo último, si puedes dar un saludo para Movies, por favor. Sí, por supuesto, un saludo muy fuerte para Movies y os animo a que vayáis al cine a ver 100 metros.